La crisis económica que hace un año obligó una vez más a los ciudadanos mexicanos a reprimir sus bolsillos parece que hoy ha cedido. Al menos ya son menos frecuentes las malas noticias sobre la economía, el dólar se estabiliza y el peso le gana terreno. Y aunque el eterno aumento de la gasolina se mantiene, la gente ve con esperanza el futuro. Esto es muy pesado, porque tengo uno que va a estar secundaria y la otra vez es a primaria. Pues ahorita estoy enfocada completamente en los estudios. Y de sentir zapatos y unicornios. No es inesperado, pero la cosa está no como en otros años, que uno tenía esa preocupación. Nos íbamos hasta a la feria de los útiles y todo. Estar barato, las mochilas baratas porque andan muy altas, están muy caras. Los baratos son $400 pesos. La situación ha mejorado un poco, pero los gastos están muy por arriba. Los clientes se siguen quejando, se siguen quejando. Pero yo, a ver mi negocio, o sea, hago la cosa lamentable. Bueno, nosotros como programa, somos un programa que ha salido de adelante siempre. que tenemos siempre mucho trabajo, pero que realmente lo volvamos a hacer porque hemos tomado en cuenta. Otros programas, por ejemplo, si tuvieron la fortuna de que se les acomodo ahí un código de su sueldo, pues ellos sí. Desgraciadamente a nosotros, pues a ver cuando nos toca. Realmente es igual, ¿eh? Realmente es igual porque... Yo sigo con mucho piso, con muchos pagos. Los gastos más fuertes que van a venir van a ser los útiles escolares de las familias. Pero eso es de... Y ya, o sea, eso ya es algo con años que lo tenemos que tener ya contemplado. Y más de que, pues ya son más las niñas. Afortunadamente yo creo que yo así lo tomo. Afortunadamente yo creo que el gasto que hacemos es al principio. Al principio de año, porque en todo el año no nos piden nada en el colegio. Más o menos nosotros calculamos que todos los gastos de útiles escolares son como unos 3.500, 4.000 pesos. En cuanto a servicio médico, pues ya las niñas tienen servicio médico, tenemos servicio médico. Así que en ese no tanto nos preocupa tanto. Al principio sí, era de que Chim ya no nos alcanza para hacer este pago o qué es cosa. Pero ahora ya, como que ya nos adaptamos a todo eso y ya todo fluye normal. Y ya tengo destinado. Lo voy a sacar tanto aquí, lo voy a sacar tanto acá. Y ya se como 4.000 pesos. A pesar de que apenas se estabilizan los bolsillos de la gente y de que todavía no se puede disfrutar plenamente de algunos lujos, parece que la crisis se repone y el futuro suena alentador. Esperemos así. Hay que tener confianza de que sí mejor y de que vaya otra vez. La condición está otra vez, aquí otra vez. Sí, empiezan a ir otra vez. Se está componiendo. Sí, empiezan a ir otra vez.